Muy buenas días, buenas tardes amigos. Hoy es un día espectacular y hoy vamos a hablar de bienes raíces. ¿Qué debes de considerar al comprar una casa? Recuerde una inversión a largo plazo, así que tenga en cuenta los siguientes aspectos claves. Es fundamental asegurarse que la casa esté en una buena zona que ajuste sus necesidades en cuanto a transporte, escuelas, seguridad y servicios. Condiciones de la propiedad. Evalúe el estado general de la vivienda, incluyendo las estructuras, el techo, la plomería, electricidad, para evitar reparaciones costosas en el futuro. Potencial de regularización. Considere si la zona tiene potencial de crecimiento, lo que puede aumentar el valor de la propiedad con el tiempo. Tiempo es todo. Costos adicionales. Tenga en cuenta los impuestos, el mantenimiento y los servicios, además de la cuota inicial y la hipoteca. Plan de vida. A largo plazo, piense si la casa se adapta a sus necesidades actuales y futuras, especialmente si planea vivir allí durante muchos años. Estas son las casas disponibles que hicieron la lista de DINA. Vamos a empezar con Eagle. Eagle County. Me encantó esta, ubicada en 866 Second Street, 1,058, 3 cuartos, 2 baños y medio, una casa espaciosa de 2,868 pies cuadrados, con un lote un poco bien de tamaño, 6,141 pies cuadrados. Otra que me llamó la atención, esta 1205 White River Drive en Gibson, Colorado, está en 835 mil dólares, 3 cuartos, 2 baños y medio, es un buen tamaño para empezar un primer comprador, 1,658 pies cuadrados, con un lote pequeño de 3,789, pero no te tienes que preocupar por hacer la yarda. Así que creo que es una buena, buena inversión. Otra casa que me llamó la atención en Gibson es la 1075 Huck Next Lane. Está pequeña, pero preferimos comprar que rentar. Una casa de 1,107 pies cuadrados, 3 cuartos, 2 baños y medio, con un lote pequeño nuevamente de 3,789 pies. Otra en Gibson, pero ya está pendiente, 909 mil dólares, 4 cuartos, 4 baños, 2,949 pies cuadrados y un lote de 4,573 pies. No es grande el lote, pero la ubicación lo dice todo y por eso está pendiente. Esta otra en Gibson es 138 Cochise Drive, pertenece a una familia muy querida. Hicieron 6 habitaciones, 3 cuartos completos, 3,172 pies cuadrados, con un lote muy bueno de 10,280 pies cuadrados. Esta es una buena inversión, ya está lista para que usted entre y se mude sin hacer ninguna reparación. Este vendedor hizo todas las reparaciones y upgrades de esta casa. Otra casa que me está llamando mucho la atención es Battleman Mesa. ¿Allá por Parachute? ¿Por qué no? Porque estoy viendo la flexibilidad y los números. Señores, una casa en 56 Eagle Ridge Drive, son 1,771 pies cuadrados, 3 cuartos, 2 baños y un lote bien amplio, 9,480, por una cantidad de 529,900 dólares. Otra que me llamó la atención es en la ciudad de Silt, Colorado, 588 County Road, 250 en Silt. ¿Por qué me llamó la atención? Porque tiene acres, 4 cuartos, 2 baños y medio. Está muy cómoda, 2,720 pies cuadrados. Rifle, este es un nuevo listing de nosotros en Rimkus Real Estate. Tenemos un open house de 11 a 1 de la tarde el día sábado. Creo que es una casa con excelente ubicación, 4 habitaciones, 2 baños y medio, un buen espacio de 1,697 pies cuadrados. Y un lote bien amplio de 8,901 pies cuadrados, donde puede tener sus trocas. Y algo que más me llamó la atención de esta es que no tiene asociación. Puede tener su RV, puede tener sus carritos de dirt, carritos y hacer un buen lugar, un hogar. Otra que me llama la atención es en Carbondale. Esta casa en 570 Redstone Avenue en Carbondale, 4 habitaciones, 2 baños, 2,292 pies cuadrados y un lote de buen tamaño, 6,678. Recuerden, Carbondale es un área donde está más de un millón y medio. Creo que es una buena compra. Otra que me llamó la atención, no por la cantidad de cuartos ni baños. Esta me llamó la atención porque tiene más de 5 acres. Esta acaba de salir, está disponible en Rifle, 558, 2,96 Conti Road. Es una habitación, un cuarto, pero señores, un inversionista que quiera hacer una casa mucho más amplia, esta es una buena oportunidad. Otra casa en Carbondale, Colorado, que me llamó la atención es 701 Látigo Loop, 1,395, 5 habitaciones, 3 cuartos. Y miren qué amplia es esta casa, 4,192 pies cuadrados con un lote también amplio de 9,409 pies. Excelente, Carbondale, yo pienso que va a seguir subiendo. Otra que me llamó en Rifle, casualmente la estuvimos mostrando y sabemos de esta casa. Me encanta el lote, amplísimo en una esquina, 9,417 pies cuadrados. Son cuatro habitaciones, tres baños completos. Una de las habitaciones está en la parte baja, así que tiene un familiar que no le gusta subir escalera, esta es de dos pisos. Puede tener a esa persona en la parte de abajo de la casa, 1,291 East 19th Street, está en Rifle, muy buena casita. Otra casa que me llamó la atención en estos días, 231 Malocourt en Newcastle. Esta la mostré casualmente ayer. Creo que los compradores no tienen ni cuatro años, la remodelaron completamente. Está cuatro cuartos, dos baños completos, 1,988 pies cuadrados, 8,795. Creo que le hicieron too much en too little. ¿Por qué? Porque creo que están pidiendo demasiado dinero por esta casa para la ubicación y el lugar. Creo que con un poquito más de tiempo puede llegar a este precio, pero ojo, esta casa está bonita, pero el precio no. Otra que me llamó la atención en Lincoln Wood, Glenwood Springs. Glenwood Springs está subiendo y va a seguir subiendo. Casualmente ayer, el día de ayer, vimos ya que estamos llegando a esos cash buyers en Glenwood Springs. 1636 Lincoln Wood Drive en Glenwood Springs. Me gusta la ubicación, me gusta el lote, me gusta el tamaño de 2,079 pies cuadrados, pero creo que deben de ver, es una casa ya de añitos, le hicieron muy buenas remodelaciones. Creo que tal vez en los 900 se vendería más rápido, pero vayan a verla. Otra casa que me llamó la atención en Rifle, 1-1-50 en la E-17 Street, 3 cuartos, 2 baños y medio, 749,900 dólares. Miren a lo que hemos llegado en Rifle. Esta casa es casi nueva, creo que es 2022, 7,245 pies cuadrados, hermosa casa. Señores, 749,000 en Rifle, muy buena opción. Otra casita aquí en Silt es completamente nueva, del 2024, recién hecha. Cinco habitaciones, 3 cuartos por 749,995. El lote no está tan amplio, tenemos vecinos, así que consideren eso. Si no le molesta tener vecinos ahí al ladito, es una buena opción para una casa recién hecha del 2024. Otra casa que me llamó mucho la atención es en Basalt, 1-400 en la Rudy Creek. Esta tiene 3 cuartos, 3 baños, 2,342 pies cuadrados y tiene acres. Eso es lo que me llamó la atención, por allá, por Rudy Reservoir. Muy bonito área, no le molesta manejar, está muy bien. Battle Mermesa, ¿por qué estoy viendo Battle Mermesa como una buena opción para aquellos que quieren más espacio? En la 344 Metal Creek Drive, en Battle Mermesa, 780,000, cuatro cuartos, dos baños y medio. Está hermosa esta casa, tiene un lote de casi medio acre. 23,087 pies cuadrados, buenísima opción en Battle Mermesa. Señores, si tienen preguntas de bienes raíces y no saben cómo hacer o dónde ir, háblenme con toda confianza, 970-300-8113. Soy Dina Sánchez, tengo más de 17 años de experiencia. También tenemos muy buenas noticias y las vamos a traer al próximo programa. Los intereses han bajado, así que oportunidades se presentan, aprovechen, aprovechen ahora.